Este 2024 poner un altar de día de muertos será 26% más costoso que el año pasado, ya que se calcula que esta tradición les costará a los mexicanos un promedio de 1.809 pesos, cuando en 2023 el gasto fue de aproximadamente 1.435 pesos. Además, los precios del pan de muerto registran un aumento del 24%, esto de acuerdo al estudio que llevó a cabo la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Este año el gasto para poner un altar se elevará hasta 1.809 pesos, lo que representará un alza de 26% con respecto al año anterior. Los precios del pan de muerto perciben un aumento promedio del 24% en esta temporada del Día de Muertos, con respecto también al año anterior. Y para Halloween las cosas nos pintan diferente, el disfraz que el año pasado costó 400 pesos para un chamaco que participe de la celebración, ahora costará 100 pesos más hasta 500 pesos y un festejo hasta para 10 personas alrededor en promedio de 5.000 pesos. El altar incluye alimentos como frutas, mole, tamales, entre otros platillos más, que tendrán un costo de 486 pesos. Las calaveritas de azúcar 30 pesos, pan de muerto 22 pesos, adornos como papel picado, manteles y petates artesanales 430 pesos, peladoras 200 pesos y las tradicionales flores 300 pesos. Aunque visitar el panteón para limpiar y decorar implicará un gasto extra por traslados de la familia que pueden ser entre 200 y 300 pesos. Adicional a esto 400 pesos el servicio de la limpieza. Visitar un panteón no se queda tan atrás, ya que hay que limpiarlo y decorarlo y si queremos que lo esté limpio para cuando lleguemos a montar el altar a ir en panteón, pues nos cuesta 400 pesos la limpieza, más el traslado son 300, más el altar sí significará un gasto por encima de los mil pesos. El pan de muerto que es muy tradicional en esta celebración y que van a significar hasta un 24% en sus distintas presentaciones, ya el pan de muerto tradicional de sabor anís o naranja o las nuevas versiones que son con una multitud muy variada de rellenos. En fin, esta celebración de Día de Muertos no escapa a los efectos inflacionarios, pero no obstante, somos un país de tradiciones y simbolismos que nos mantienen en pie y nos dan fuerza de futuro para dar sentido a nuestro presente. El Día de Muertos es una importante fecha. Por último, se destacó que la actividad de la economía mexicana ya se reactivó tras la pandemia. Y el pequeño comercio debe venir una celebración copiosa del pueblo mexicano, aunque probablemente el consumo sea moderado, pero sin lugar a dudas la gente irá a los panteones e instalará sus altares. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Silvia Fernández.